Comenzamos esta semana con el primer encuentro de capacitación sobre cooperativas y mutuales escolares, un trabajo que venimos haciendo en forma conjunta con la subsecretaría de cooperativas y mutuales. Ya hace un par de meses tuvimos varias reuniones y finalmente hemos concretado una primera instancia de capacitación virtual. Después va a haber instancias de capacitación presencial en territorio, pero comenzamos primero con un encuentro virtual. Y la idea fue de este primer encuentro hacer una introducción, un ingreso, un comienzo de la temática de cooperativas y mutuales para que las escuelas empiecen a trabajar estos temas con los estudiantes. Cooperativas están conformadas por estudiantes, básicamente, con un docente guía. Entonces queremos trabajar el tema de cooperativas como una herramienta pedagógica en las escuelas y que se empiece a formar cooperativas. Hay ya escuelas técnicas que tienen cooperativas conformadas y queremos que esto se amplíe un poco más a todo el resto de las escuelas, sobre todo pensando en el tema de los valores y los principios que se trabajan en este marco del cooperativismo. Entonces con la gente de la subsecretaría, con Ángel y Rubén Vargas, hicimos este encuentro esta semana, convocamos a 12 escuelas que participaron. El primer encuentro lo vamos a repetir con el resto de las escuelas técnicas de la provincia, para después tener encuentros presenciales y empezar a trabajar más fuertemente el tema del cooperativismo en las escuelas técnicas. La idea es que las escuelas, sobre todo los estudiantes, que forman parte de los centros estudiantes, por lo general comienza ahí, digamos, esa articulación. La idea es que interactúe con el entorno socioproductivo, con la comunidad y que pueda, nosotros pensamos por ahí a largo plazo, que puedan canalizar la comercialización de lo producido propio por medio de esa cooperativa, en convenio con otras cooperativas productivas de producción o de servicio de la zona. Entonces de esa forma genera una articulación más fluida entre el entorno productivo y la escuela técnica. Bien, también sería una fuente laboral para los estudiantes el día de mañana cuando terminen sus estudios secundarios de las distintas escuelas técnicas. Sí, sí, tener las herramientas del cooperativismo le va a servir para el día de mañana una vez egresado, poder conformar una cooperativa con productores o empresas de servicio y poder canalizar, digamos, la actividad por ese lado, que les facilite más una herramienta importante para que ellos puedan desarrollar después emprendimientos y demás actividades una vez egresado como técnicos. Gracias. 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 Gracias.